venimos de palas del rey y hoy se supone que llegaremos a santiago de aquí en un puente vemos aquí nosotros no vamos a llegar a santiago hoy como os llamáis yo me llamo crecida lucy yo soy jose este es juan encantada como puede decir un hándicap 1 y 22 22 22 probando aunque con el hándicap dos hándicaps muy bonitos corto ya se me va la batería ya tendré que cargarlo y una casa rural parece seguiremos por el senderito